No se le escucha, don José Cristóbal. Hola. Nueve A al cuadrado, profe. Ah, ya, ya, ya. Perfecto. Espérame un momentito. Déjame volver a compartir. No, el menor término no es A al cuadrado. Si te das cuenta, acá también hay otro que es A solita. Por lo tanto, el menor término aquí es la A solita. La A solita. Ya tenemos aquí el primer término. Ya. Ahí la pongo con rojo para diferenciar. Ahora, usted se habrá dado cuenta, el 9, el 12, el 15 y el 24. Si te das cuenta, entre el 9, el 12, el 15 y el 24, ¿cuál es el factor común aquí? El 9, el 12, el 15, el 24. ¿Cuál es el factor común que usted ve ahí? Bien. Si te habrás dado cuenta, todos estos cuatro números, todos estos cuatro números son múltiplos de 3. De 3. Así es, de 3. Entonces, por lo tanto, yo voy a poner aquí el número 3. Porque el 3, ¿verdad? El 3 puede dividir a quién nomás a quién. El 3 puede dividir al 9, al 12, al 15 y finalmente al 24. Por eso, yo pongo aquí el número 3. Buenas tardes, profesor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto. Un gusto. Yo conozco aquí varias personas que no solamente se conectan a esta clase, sino a todas mis clases. Entonces, mira, ya tenemos los dos términos que van a ser mis términos comunes de este grupo de factores. Entonces, abro un paréntesis y digo, este 9 lo divido para 3, ¿cuánto me quedaría? 9 para 3. 3. 3. A al cuadrado dividido para A es A solito. Acuérdate que cuando nosotros dividimos, ¿qué pasa con los exponentes? Entonces, los exponentes se restan, ¿verdad? Si tú tienes el 2 y acá abajo tienes el 1, ¿cuánto es 2 menos 1? 1. Por eso es que va la A solita. Vamos con el siguiente término. Así mismo, este 12 lo divido para 3, ¿cuánto me queda? 4. 4. 4. Ya no A, B, porque aquí tenemos A. A dividido para A, se van las dos. Me queda solamente la letra B. Más el siguiente término. El siguiente término. 15. Bueno, hasta que pase el mandarinero. 15 dividido para 3 es igual a 5. A al cubo dividido para A, eso es igual a A al cuadrado. A al cuadrado. Y la B, como no tengo con quién dividir la B, ¿verdad? Entonces, la B baja igualito, como B al cuadrado. Ya tenemos el tercer término. Finalmente, finalmente, vámonos con el último término. El último término más. A ver, espérame, espérame, espérame. No es más. El último término es negativo, va al menos. Ya. Ahora sí. Menos. 24 dividido para 3, ¿cuánto es? 8. A dividido para A, se va. Se fueron las dos A. Y baja la letra B, igualita. D elevado al cubo. Ahora sí. Una vez que esto ya está, cerramos el paréntesis. Y esta, como usted observará, viene a ser mi respuesta. Ya, esa viene a ser mi respuesta. Hemos hecho el primer caso. Hemos hecho ya el primer caso. Vamos a ver otro caso. El casito este de acá que dice caso, factor común, polinomio por agrupación de términos. Entonces, nosotros tenemos acá igualito. Tenemos acá este caso igualito. Lo vamos a hacer, lo vamos a revisar acá. Entonces, observemos. ¿Cuál es la diferencia entre el primer caso y el segundo? En el primer caso, bueno. Va a haber uno o dos términos que son similares. Que se repiten, ¿verdad? Que se están repitiendo. Ya vimos que el primer término era el 3. Y el segundo término que se repetía siempre es la letra A. En el segundo caso, no siempre se va a repetir. ¿Ya? Se puede repetir dos veces. ¿Verdad? Si son cuatro términos. En los cuatro términos, hay dos que se repiten. Entonces, vamos a identificarlos. Vamos a identificarlos. Entonces, tomamos aquí y anotamos. Dice que A con A se repiten. ¿Sí o no? ¿Qué más se repite por aquí? Este cuatro. Con este cuatro. También se repiten. Se están repitiendo. Ahora, si no me gusta eso, si no me gusta eso, bueno, puedo tomar de otra forma. Por ejemplo, otro término acá que se está repitiendo dos veces. La Y con la Y. ¿Sí? ¿Sí? Puedo agrupar esos dos términos. ¿Qué más se está repitiendo por aquí? La X con la X. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo puedo identificar el segundo caso. Siempre van a haber dos términos de los cuatro que se van a repetir simultáneamente. Ahora, esto aquí es igual. Esto aquí es igual. Bueno. Vamos a ver. Igual. Ahora, vamos a agrupar. Vamos a agrupar. ¿Qué términos quieres agrupar tú? Vamos a ver. Vamos a escoger los primeros dos términos. Los primeros dos términos. ¿Cuáles son mis primeros dos términos? Aquí. AX más AY. Entonces, esos dos términos los voy a poner aquí. Abro paréntesis. AX más AY. AX más AY. Listo. Ya tenemos el primer término. Ahora, vamos aquí a poner un signo más. Vamos a poner aquí un signo más. ¿Verdad? Porque acuérdate que los segundos dos términos empiezan con más. Entonces, abro paréntesis. ¿Cuáles son los dos siguientes términos que se están repitiendo? El 4Y con el 4X con el 4Y. 4X más 4Y. Ahora bien. Vamos a proceder. Vamos a proceder. El primer paréntesis. El primer paréntesis. Por favor. ¿Cuál es el término que se repite ahí? El término que se repite ahí es A. ¿Verdad? AY. Entonces, ¿qué me queda aquí? AX más AY. Entonces, si saco la letra A, simplificamos. Esta A, con esta A se van. ¿Y qué me queda? X más Y. Ya tengo hecho mi primer paréntesis. Vamos con el siguiente paréntesis. Siguiente paréntesis. Entonces, entre 4X y 4Y, el término que se repite es el 4. ¿Verdad? 4. Como se repite el 4, entonces, lo que no se repite adentro, ¿qué es? Es la X más la Y. Así es. ¿Sí? Ahora, para finalizar. Para finalizar, tenemos esta vez, ¿cuántos términos nos han quedado? Nos han quedado dos términos. A, abro paréntesis, X más Y. El otro es 4, abro paréntesis, X más Y. ¿Cuál es el término común que hay entre esos dos términos? La X. Así es. La X más la Y. Por lo tanto, yo pongo aquí el término que se está repitiendo. Abro paréntesis. X más Y. ¿Verdad? Esos son los términos que se están repitiendo. ¿Y cuál es el término que no, o mejor dicho, los dos términos que no se repiten? La A más el 4. Entonces, finalmente, esto nos va a quedar, ¿verdad? Esto nos va a quedar de esta manera. X más Y por A más 4. Y esa viene a ser mi respuesta. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, por favor, sobre esto, señores? ¿Alguien tiene alguna duda? Mira, estos son los ejercicios, los primeros ejercicios de lo que es casos de factorización. Vamos rápidamente, vamos a ver otro caso. Hablemos del caso que le gusta a la vecina. El trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? La vecina dice, ¿y para qué me sirve a mí el trinomio cuadrado perfecto? Bueno, ya vamos a ver. Estoy aquí conectado, amor. ¿Sin video yo no estoy con video? ¿Aquí? ¿Qué me dice el trinomio cuadrado perfecto? El trinomio cuadrado perfecto a mí me dan estos numeritos que están aquí. Ya lo vamos a poner. A mí me dan estos numeritos que están aquí. 25, si lo alcanzas a ver, no sé si lo alcanzas a ver. 25X al cuadrado menos 30XY más 9Y al cuadrado. Esos son mis trinomios cuadrados perfectos. Una vez te los voy a poner aquí. Este de aquí es factor común. Polinomio. El de acá se llama factor común. Por agrupación. Agrupación de términos. El que estamos viendo en la parte de acá abajo se va a llamar, o mejor dicho, se llama. Trinomio. Cuadrado. Perfecto. Ya. Tenemos el trinomio cuadrado perfecto. Ahora sí. ¿Qué pasa con el trinomio cuadrado perfecto? El trinomio cuadrado perfecto, lo primero que tengo que hacer es ordenar los términos. ¿Sí? Ay, Dios santo. Espérame un ratito, niño. Espérame un ratito, por Dios. El niño está en básico. ¿Qué rayos quiere hacer aquí? Bueno. Continuando. Trinomio cuadrado perfecto. Lo primero que tengo que hacer es ordenar mis términos. ¿Ya? Tengo que ver que estén ordenados. Entonces, ¿qué tengo que darme cuenta? Primero. Aquí. El primer término. El primer término. El primer término tiene que ser cuadrado. El último término. El último término tiene que ser también cuadrado. ¿Sí? Entonces. Para factorar esto. Para factorizar esto. Los dos términos. Tanto el primero. Tanto el primero. Como el último. Tienen que ser cuadrados. Entonces. Eso quiere decir que. Este término. Y este término. Puedo sacarle. La raíz cuadrada. Sin ningún problema. Entonces. La raíz cuadrada de 25. ¿Cuánto es? Raíz cuadrada de 25. 25 es 5. La raíz cuadrada de x al cuadrado. Es x. Ya está el primer término. El último término. 9y al cuadrado. Saquémosle la raíz cuadrada. A esos dos. Términos. 9. La raíz cuadrada. Es 3. Y al cuadrado. Le sacamos la raíz. Es la letra y. ¿Sí? Ahora. Finalmente. Para factorizar. Para factorizar. Ya hemos sacado la raíz cuadrada. ¿Cuál va a ser mi respuesta? Entonces. Mi respuesta va a ser. Igual. Entonces. Primero. Abro un paréntesis. Entonces. Pongo. 5x. Que es el primer término. Y 3y. Que es mi segundo término. Ahora. En medio. En medio. Tiene que ir. En medio. Tiene que ir. Este. Este signo. Que está aquí. Si lo alcanzas a ver. Este signo. Que está aquí. Tiene que ir. En el medio. Es el signo negativo. Por lo tanto. Por lo tanto. Ese signo negativo. Tiene que ir. Aquí. En la mitad. ¿Verdad? Y finalmente. Y finalmente. Finalmente. Como es. Trinomio cuadrado perfecto. Esto va. Elevado. Al cuadrado. Y esa vendría a ser. Mi. Respuesta. Si. Ese es el. Desarrollo. Que se hace. Para factorizar. Este trinomio cuadrado. Perfecto. Si. Entonces. Entonces. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. Por favor. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. Señorita Borja. Señorita Borja. Enteramente. No es que digo yo. El micrófono. No se le escuche. Si. El micrófono. Enteramente. No se le escuche. Si le digo. Usted tiene una. Una falla. Y. No sé exactamente. Si será el micrófono. El que lo tiene dañado. El audio. El conector. Si. Tiene que hacerla revisar. Yo. Este. Puede escuchar a los demás. Pero. Menos a usted. Ya. Entonces. Yo le sugiero. Yo le sugiero. Por favor. Este. Espérense un tiempito. Ya. Lleve a alguien que sepa. Pero que sepa. Sepa. No es que en vez de irle a acomodar. Le acaba de dañar peor la computadora. Por último. Hasta le va regalando un virus. Si. Entonces. Esas medidas. Tiene que usted. Tomar. Yo creo que no le demora más de. De cinco minutos. Claro está. Para la persona que sabe. Me permiten un momentito. Ya. Estoy tomándole la lista. ¿Sí? Estoy tomando la asistencia. Un momentito. Un momentito. ¿No lo tengo? Que se va a reponer. Ya está. ¿Qué me dice? ¿Quién lo? ¿Lo come? Está bueno. Tengan la bondad, tengan la bondad, la próxima semana, la próxima semana, espero, espero, si ustedes revisen los casos de factorización, ya te voy a dar la guía, ya te voy a dar la guía para que tú lo puedas revisar, te voy a enviar a tu WhatsApp personal, para que tú refuerces y poder continuar con nuestro estudio. Gracias. 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 Gracias.